Leoproducciones ¿Qué vas hacer? Cuando se acabe el amor Dime tú ¿Dónde va el corazón? ¿Dónde está el barrio Luzón? Arriba la mano A la familia Yuyuna La familia Morales ¡Eso! Bueno También quiero mandar un saludo ¿Cuándo se acaba el amor? Dime tú ¿Qué vas hacer? ¿Cuándo se acaba el amor? Dime tú ¿Dónde va el corazón? ¿Y dónde está la parejita Más alegre? ¿Dónde? Queremos ver dónde es el hombre Que está bailando Con la mujer más linda De la noche Arriba esa mano ¿Dónde? Eso Alzame la mano Sin vergüenza Sin vergüenza alguna Y mis amigos Ya la casilla Están por acá La familia Morales Eso es ¡Venga, ven, a esa alegría! Saki, sani, piu, a cani Tapajú Yaita, yaripá Saki, sani, piu, a cani Tapajú Yaita, yaripá Hoy se acaba nuestro amor Dime tú ¿Qué pasará? Hoy se acaba nuestro amor Dime tú ¿Dónde va el corazón? Buenas noches, aparte de tiempo Queremos saludarle Gracias al oficio de Julito Yuyuna Y Lucinda Yuyuna Estamos por acá ¿Dónde está Julito? ¿Dónde está Lucinda? Por favor, queremos verle ¿Dónde están? ¿Dónde está Lucinda? Yuyuna Arriba la manito ¿Y dónde se encuentra también? Rocío Oiga, Julito Julito ahorita que está en juicio Anda con vergüenza, ¿no es cierto? O es así mismo Ya chumadito ya pierde la vergüenza, ¿no es cierto? Capaz que ya chumadito Ya se pone a cantar en vez de algunos de nosotros, ¿no es cierto? Pero bueno, mientras tanto Gracias a la familia Yuyuna Para Julio y Lucinda Aquí estamos El papá de los pollitos Es el callambre jugador El único, el verdadero, el fregacero Aquí estamos los cinco malos de la onda Y eso suena Otro golazo más para ti Dice Y esto va para saludar para el pana Que le gusta el heavy metal Para el celulazo para todos los panas Que escuchan metal ¡Ay, carrico! Y donde están los cerveceros ¿Dónde está la gente que está tomando cervecita? Eso, bríndale, bríndale Pero desaparás siquiera, vea Solo para tenerle calentando Que tome el que tenga sed ¡Ay, carrico! Tome, tome Ahora que estoy por acá con usted ¡Visa, visa, abrazo! Tomando cerveza yo me emborraché Y así chuparito te traí ese amor Tomando cerveza yo me emborraché Y así chuparito te traí ese amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro amor Estas fueron las culpables de nuestro amor Esa cervecita de esa rubia Házame la mano a la gente que está chupando cerveza Maestro, cantamos A su mamacita le voy a rogar Que me de su hijita para mí no más A su mamacita le voy a rogar Que me de su hijita para mí no más Bailando pasado yo también diré Pero encargadita yo la dejaré Bailando pasado yo también diré Pero encargadita yo la dejaré Eso, bailando y gozando Sabrosilo, sabrosilo Sí, sí, sí Ay, qué rico Y que vivan los novios ¡Qué tinta! Que vivan los padrinos ¡Qué tinta! Eso, bailando, bailando bonito Y eso abra a todos los que se enamoraron Con una cervecita Oiga, maestro, cándenos esa canción Que tanto nos gusta Toma tu cerveza y yo me borra ayer Y así yo maldito te entregué Mi amor Toma tu cerveza y yo me borra ayer Y así yo maldito te entregué Mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestros querés Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestros querés Bueno, quiero ver dónde está la familia Morales En esa parte del tiempo queremos ver dónde está la familia Yuyuna Dónde está la directiva Yuyuna, levánteme la mano Están por acá la gente que vino a acompañar a los amantes novios Para Jennifer, para Julito, para Lucina Por ahí está, no es cierto A toda la familia Yuyuna, desde el más chiquito hasta el más grandote, no es cierto Eso A la gente lida de Alacací Para la familia Oña A la familia Loza me dijeron por ahí La familia es un taxi Un abrazo grande A toda la gente bonita que está por acá Un abrazo Ya que estamos de fren a cero Desde Callame, la mitad del mundo Sonamos Y sonamos bien Y al son del timbal Óyeme Javier Repique Socuero Maestro Y esto hago mucho cariño Para todos los enamorados De Tumbaco Conocono, La Casí La familia Yuyuna Vamos a ganarlo, amigos No puedo olvidar ese amor que se marchó Solo yo soy el culpable de mi dolor Mal digo aquel día en que solo jugué con tu amor Hoy siento un amor verdadero en mi corazón Cantamos De mi te acordarás De mi tu besarás De mi te acordarás De mi tu besarás Solo a ti yo te amo Y es la verdad Solo a ti yo te amo Y es la verdad Y un saludo muy especial Esa mano La hicieron para Mari Te vine a acordarás Con mucho cariño Aunque doy de tu amor Dejame decirte que te amo Te amo mi corazóncito, amigo Oye, oye Sangre, mi sangre Música Quizás cuando escuches mi canto Quieras volver Tal vez cuando escuches mi canto Quieras volver Quieres Quieres De mi tu besarás De mi tu besarás De mi tu besarás Solo a ti yo te amo Y es la verdad Solo a ti yo te amo Y es la verdad ¡Suscríbete al canal!